Ay, basta, pues se acabó Porque busca todo creer Otro que me vuelva loca, loca, loca Vení ¡Buenos maripos! ¡Buenos maripos! ¡Buenos maripos! Eh, 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 eh Corrompimiento Eh, 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 eh En mi mente ya te voy ganando Se sigo vacinando Eh, 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 eh Corrompimiento Eh, eh, eh Corrompimiento Eh, eh Corrompimiento Corrompimiento Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Peque princesa Quero Eh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!